Más allá del sentido de la vida, de propagarse enfocándose en el dilema de traer a la existencia a alguien. Pues, hombre, a ver, el sentido de la vida realmente es propagarse, ¿vale? Y luego, ¿qué hacemos con esa vida? Claro, o sea, ahí yo puedo entender que puede haber dilemas y tal y cual. Incluso hoy lo estoy viendo hoy en día, o sea, la gente no quiere tener hijos porque entonces va a tener que dejar de viajar, por ejemplo, de coger vuelos low cost, ¿sabes? Para ir a... De mierda de los que no va a conocer nada, porque yo me parto el ojete, ¿sabes? Se pillan un vuelo de estos low cost tipo Ryanair, se van a Punta Cana, se tiran 15 días recluidos en un resort, ¿vale? Y no conocen nada, nada, nada. Pero no vamos a traer hijos al mundo porque es que no se puede, porque es que mira cómo está la situación, la economía. Mira, nuestros abuelos, mira, los neandertales. Articista, ya no te voy a poner ni el homo sapi, los neandertales. A los neandertales los comían los bichos y tenían hijos. Tenían hijos, así de fácil. No hay ningún tipo de problema, ¿sabes? Entonces, bueno, yo pienso que traer a la asistencia... Bueno, traer a la asistencia, esa es otra. Pero vamos a decir, tener hijos me parece un acto altruista y sobre todo acarrear una responsabilidad para esa persona, que es la de dotarle de herramientas para que pueda hacer frente al mundo. Por eso yo siempre he querido tener ocho.